Hola, buenas tardes. Sergio de Inversiones en el Mundo. Hoy vamos a hablar de toda la revolución que creó esta noticia, que hay que tener paciencia porque recién va a salir en el 2020, Libra. Libra va a ser una criptomoneda, pero que va a tener dueños. Qué raro que suena eso, ¿no? Bueno, sí, Facebook, Mark, el amigo Mark Zuckerberg, hizo una, digamos, sembró una idea más a lo que ya más tiene, y creó una moneda con un conglomerado de empresas. Hay una nota que yo después se las voy a pasar, que está muy buena, que dice, bueno, ¿cómo va a funcionar? ¿Cuáles son los usos? ¿Y cuáles son las diferencias con el Bitcoin? En particular, digamos, lo más importante, los rasgos más importantes, es, quieren globalizar los pagos por Internet. No va a ser una criptomoneda donde uno va a poder especular, o va a poder... No, simplemente se unieron todas estas empresas, PayPal, Visa, Mastercard, Mercado Libre, se unieron en una asociación que se llama Libra, que está en Ginebra, lo raro que dice que es una organización sin fines de lucro. Eso no lo entendí, pero bueno, no importa. Pero va a ser una criptomoneda, a diferencias de otras, a diferencias de Bitcoin, que va a estar respaldada. Digamos, todo ese dinero se va a invertir en bonos, en bonos del tesoro, en cosas que uno, digamos, que le da seguridad, en países donde esos bonos son seguros y dejen alguna ganancia para que sea estable. No va a ser inflacionaria, no va a tener, supuestamente, ¿no? Y va a estar respaldada por un montón de divisas internacionales que, digamos, van a garantizar la estabilidad. En todo esto, yo, en mi opinión personal, es que se van a quedar con toda la plata dentro de otras empresas o las que entren dentro de este conglomerado. Por su parte, yo estuve viendo bastantes videos, hay uno que me gusta mucho, que veo, es un canal que veo mucho, que es Trabajarte de Casa, y, nada, pone, digamos, hace un video que está muy bueno donde hacen la diferencia. Digamos, la Libra tiene respaldo, cuando en Bitcoin no hay respaldo, digamos, el Bitcoin tiene mucha volatilidad, esto va a ser algo estable. Sensible a los hackers, protección antifraude. Hay un tema de anonimato, digamos, el Bitcoin por ahora tiene su anonimato, de quién tiene Bitcoin, y acá no va a haber anonimato porque si una empresa o un banco o lo que sea, no sé, investiga a alguien que esté blanqueando dinero o está haciendo algo, obviamente Facebook o el grupo Calibra va a tener que responder quién tiene ese dinero. Así que vamos a ver qué pasa con esto. porque recién se lanzan en el 2020. Tengan en cuenta siempre que lo que ya pasó con Cambio Analytics y tengan en cuenta que en Facebook ellos saben dónde estudiamos, dónde trabajamos, qué hacemos y qué opinamos. En Instagram ponemos fotos de nuestros viajes o ponemos fotos de lo que más nos gusta y saben el seguimiento. Y en WhatsApp tienen nuestro número de teléfono. Así que tengan en cuenta eso, que va a ser un monopolio de empresas o puede llegar a ser un monopolio de empresas donde van a manejar una criptomoneda, por eso es muy diferente al Bitcoin. Así que espero que les haya gustado este video. Consultas, estaría bueno que nos escriban las consultas y no se olviden de suscribirse al canal y pedirnos de qué quieren que hablemos. Así nosotros seguimos haciendo estos videos. Gracias. Gracias.